Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Ayer en Sálvame, como sabéis, estuvieron hablando del supuesto enfado entre Rocío Flores y Olga Moreno, porque según Sálvame, Olga Moreno ha traicionado a Rocío Flores, Rocío Flores se siente molesta, nada más allá de lo que es la realidad, porque ayer mismo Rocío Flores colgaba un vídeo en su Instagram donde decía que había estado comiendo con sus padres, se entiende que se refiere a Antonio David Flores y a Olga Moreno, porque con Rocío Carrasco ya os digo yo que no. Entonces Marina Snalv, pues ha estado hoy hablando sobre ese tema en los Jueves Rosa, qué gran periodista es Marina Snalv, y vais a ver qué forma más diferente de hablar las cosas y de aclarar las cosas. ¿Y pasará algo parecido con Olga Moreno, que presume de amor, al menos en la portada de una conocida de revistas? Sí, Olga Moreno hemos visto este miento en la portada de la revista Semana, que claramente estamos ante un tosado, o sea, en ningún momento es un robado. Hemos visto las primeras imágenes oficiales, por así decirlo, de Olga Moreno y Agustín Etién. Olga cumplía hace unos días 47 años, que lo ha celebrado en Sevilla con su madre, con sus hermanas, con su familia, también con Agustín, que le ha preparado varias sorpresas y hemos visto por fin esas imágenes, las que aparecen pues cómplices, sonrientes, incluso dándose un beso. Recordemos que, bueno, ella comentó hace poquito que llevaban un mes. Yo personalmente la he felicitado y yo la he querido explicar. No es que esté decepcionada, sino que, bueno, que yo sé perfectamente que llevan más de un mes. Que es que luego se tergiversan los titulares, por favor, que es que no quiero. Pero, bueno, ya está. Si ella ha decidido contarlo así, hacerlo de esta manera, y, bueno, sus motivos evidentemente tendrá, pero sí que es verdad que esa relación lleva más de un mes y no pasa nada. Bueno, ella es lo que ha dicho y yo pienso que lleva más de un mes. Repito, sus motivos tendrá y me parece fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa celebración, la que no ha estado, ha sido Rocío Flores porque estaba de vacaciones en Cancún con unas amigas. Entonces sí que es verdad que entre ellas, yo fui la primera también que se dio cuenta, una de las primeras, que ya se ha comentado públicamente que se habían dejado de seguir en redes sociales, al poco se volvieron a seguir. Yo también creo que, evidentemente, a Rocío, aunque no se haya manifestado, no le ha sentado bien ya nuestra relación, sino la forma, yo creo, en la que se ha gestado y en la que Olga lo ha comunicado. Que, por un lado, Olga no es que tenga que dar explicaciones en las cosas como son. Ella es adulta. Pero sí que es verdad que, bueno, la relación que ha mantenido siempre Olga y Rocío por sus más y sus menos, al final es una relación de amor. Y se ha demostrado, entonces, yo creo que a Rocío le ha sentado mal, que quizá Olga no le haya sentado y decir, oye, Olga, estoy con esta persona que además es su representante también, el de Rocío Flores, en temas de televisión. Yo creo que al final lo acabarán arreglando, pero es inevitable, es indiscutible que algo pasa, ¿no?, entre ellas. Esperemos que se solucione y a ver qué es lo que pasa. A ver, se entiende que Rocío Flores, en su momento, se podría haber molestado algo con Olga Moreno por haberse enterado de Buena Primera, de la relación con Agustín Etienne, pero la cosa no ha ido a más, como lo quieren pintar en Sálvame. Daros cuenta qué periodismo más distinto, el de Sálvame y el periodismo que hace Marina Esnal. Vamos, chiapó por Marina Esnal. Todo lo contrario a Jorge Javier Vázquez, que, por ejemplo, Jorge Javier Vázquez, María Patiñi y Laura Fá, estaban echando culebras por la boca contra la familia Flores Moreno. Ya sabéis que Sálvame, su especialidad es machacar a la familia Flores Moreno. Gracias, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.